Aleluya, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, los voy a invitar para que entremos, entremos en adoración a nuestro Rey, entremos en su presencia, aleluya, porque Él se merece toda la gloria y toda la honra y todo el reconocimiento. Bendito sea su nombre. Necesitamos decirle a nuestro Dios cuánto lo amamos, cuánto estamos arrepentidos, aleluya, eres grande, grande y maravilloso Dios. En esta hora, Señor, en esta hora, Padre Celestial, nos rendimos a tu presencia, Señor. Estamos rendidos ante tu presencia, Señor Jesús, porque eres el Rey, eres aquel que un día sacaste a cada uno de nosotros. De donde estábamos, Padre, al que el que nos da la fuerza para seguir adelante, Señor. Alabamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Amado Jesús, eres grande, eres grande con tu presencia, Dios. Cristo asado, Cristo asado, Cristo asado, alabale, hermano, glorificamos tu nombre. Dile cuándo lo amas, dile cuándo, cuándo anhelas, anhelas estar con Él, aleluya. Amado Jesús, bendito sea tu nombre, Señor Jesús, alabale, hermano, glorificamos tu nombre. Amado Jesús, tu palabra, Señor, nos dice tantas cosas, Señor, a través de cada palabra tuya, Señor. Amado Jesús, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre. Te clama tu nombre Te grita Señor te amo Aleluya Aleluya Grande eres Señor Jesús Alaba al hermano Te glorifica su nombre Te glorifica su nombre en todo el tiempo Aleluya Eres maravilloso Eres grande eres Señor Dice tu palabra Señor Dice tu palabra Aleluya Que los muchachos se fatigan y se cansan Grande eres y los cómplices lajean y caen Bendito eres Pero lo que esperan en Jehová tendrá nuevas fuerzas Aleluya Levantarán alas como águilas Y yo sé que cada uno de ustedes va a levantar esas alas como águilas Aleluya Dice que correrán y no se calzarán Caminarán y no se patinarán Aleluya Grande es tu palabra Grande eres Grande eres rey de señores Señor de señores Bendito eres Señor Como mí no Con tu suerte Señor por este camino Señor Cúbrelos con tu sangre preciosa Señor A cada uno de todos Señor Cúbrelos con tu sangre Cúbrelos con tu preciosa sangre Eres maravilloso Dios Eres grande y poderoso Señor Aleluya Eres poderoso Eres grande y maravilloso Dios Quédate con nosotros Señor Quédate en nuestros corazones Bendito seas Rey de reyes Señor de señores Aleluya Eres maravilloso Señor Jesús Es grata tu presencia en nuestra vida Es grata tu presencia Señor En nuestra vida Señor A veces creemos Señor Que lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas Señor Jesús Bendito seas Bendito sea tu poder Aleluya Aleluya Amén Bendito sea tu nombre 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 Gracias.